El periodismo es de suma importancia, porque nos mantiene informados sobre todo lo que sucede a nivel mundial y en nuestro país. Existen periodistas que han dedicado la mayor parte de su vida a este duro trabajo, y lo han realizado con rectitud y veracidad. Alfonso Espinosa de Los Monteros es uno de los periodistas más reconocidos del país, por su larga e intachable trayectoria. Bienvenido y muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ti también por interesarse en lo que yo te pueda decir y espero que te sea útil. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué aspectos en su amplia trayectoria periodística le motivaron a ser un presentador de noticias? Yo personalmente sentí, la primera vez que sentí ese llamado de la vocación, ese llamado interno que uno recibe, estaba en quinto grado de escuela. Hicimos un paseo, un paseo de compañeros típico. Al día siguiente, el profesor que nos había acompañado, el señor Luis Gordillo, pidió que escribiéramos una composición, se llamaba en esa época, una redacción de este paseo, que narráramos este paseo. Y él se sorprendió mucho de mi trabajo. Impactado por eso, lo tomé al pie de la letra y la mandé a Diario del Comercio, que publicaba crónicas de provincias en una página. Hició mi artículo. Fui de vacaciones a Guayaquil y en aquellas vacaciones me conecté con una emisora de radio. Y hice allí mi debut como locutor de radio. Había otro antecedente que era que mi padre había sido radiodibusor. Y de alguna manera teníamos en los genes esto, ¿no? Conocimiento, no. Conocimiento era la primera vez que entraba en una emisora, micrófonos, grabadoras, cabinas, algo nuevo, pero que me emocionó mucho más. Entonces, finalmente, ¿qué hice? Convertirme en locutor. ¿Considera que la integridad de un periodista es un desafío grande en estos momentos? Es un desafío muy grande, porque nosotros no solo tenemos que ser íntegros para desarrollar nuestro trabajo. Tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. Nosotros no podemos hablar más de otras cosas o de los demás si es que no damos ejemplo, si es que no tenemos la autoridad moral. Ahora es más difícil, ¿por qué? Porque hay una tendencia que se ha profundizado mucho, desgraciadamente, que es de mezclar la política, los intereses con el periodismo. Hay gente, sobre todo los políticos, que creen que uno debe abrazar una ideología, una idea y informar de acuerdo a ello. Pero no eso puede ser. El periodista está distante de eso. Yo tengo un principio que siempre le digo a los periodistas jóvenes. De los políticos hay que estar lo suficientemente cerca para estar informado, pero lo suficientemente lejos para no estar comprometido. Después de haber obtenido un récord Guinness por ser el presentador con mayor tiempo al aire sin interrupciones, por primera vez tuvo que suspender su labor temporalmente por la pandemia del COVID-19. Como la pandemia lo tuvo a usted alejado de las pantallas por mucho tiempo, yo quiero saber, ¿esto a usted cómo le afectó en lo emocional, en todo? Lo que me afectó fue en aquello de que no podía ir a trabajar. No podía ir a trabajar porque, además yo soy persona de alto riesgo, porque soy cardiaco. Se contagia porque si usted se contagia le va a faltar oxígeno y allí su corazón revienta, me dijo. Obviamente me asustó y decidí quedarme en la casa, no había otra solución. Pensé que iba a ser poco tiempo, pero ya aprenderemos a curarnos, los riesgos disminuirán y volveré lo más pronto. Pero sobre todo tan prolongado, ¿no? El tiempo iba pasando y yo me sentía pero muy mal. Veía la televisión, veía el noticiero y sentía que yo debía estar. Para esto coincidió pues con muchas, con muchas noticias preocupantes, ¿no? Corrupción y todo esto. Entonces no estar allí me hacía sentir muy mal, verdaderamente. En ese sentido la pandemia sí me afectó mucho. En lo personal pues lo que hice fue tomar todas las precauciones para no contagiarme de ninguna manera. Don Alfonso Espinosa de los Monteros es considerado una leyenda del periodismo. Gracias a los años de trabajo íntegro que ha brindado, se ha ganado la confianza y el respeto de toda su audiencia. Es un ejemplo a seguir para todas las personas que queremos crecer en esta hermosa carrera. Gracias.